¡Hola amiga! Bienvenida al taller de Dalia. Hoy te enseño a tejer una bufanda de punto peruano. Para ello se necesita un ovillo de lana, una aguja de tejer de 15 o 20 milímetros y un ganchillo acorde al grosor de la lana. Como puedes ver, la lana que estamos utilizando es una lana matizada en tonos azules y marrones. En primer lugar montamos los puntos sobre la aguja, teniendo en cuenta que siempre han de ser múltiplos de 5. En este caso vamos a montar 30 puntos. Tenemos que procurar que los puntos no queden ni sueltos ni flojos, pero que tampoco queden muy prietos, de manera que corran bien por la aguja. Ya tenemos los 30 puntos. A continuación, con el ganchillo, cogeremos 5 lazadas de la aguja y sobre ellos trabajaremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cogemos 5 lazadas más y tejemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y así sucesivamente. Seguimos cogiendo 5 lazadas más y sobre ellas tejemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Si nos equivocamos, deshacemos un poquito, colocamos el gancho en el punto correspondiente y continuamos. 2, 3, 4 y 5. A continuación y con la aguja de ganchillo extraemos una lazada en cada punto y la colocamos sobre la aguja de tejer punto a punto hasta obtener 30 lazadas que corresponden a cada uno de los puntos que inicialmente hemos montado. Y ya tenemos la segunda vuelta con sus 30 lazadas correspondientes. La siguiente vuelta es igual que la primera. Cogemos 5 lazadas y sobre ellas tejemos 5 puntos bajos. 3, 4 y 5. 5 lazadas más y 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y así sucesivamente hasta llegar al final de la bufanda. Para la última vuelta se puede hacer de dos formas. Esta que ves es un cerrado a punto bajo hasta llegar a punto bajo hasta llegar a los 30 puntos. Punto a punto vamos cerrando toda la bufanda a punto bajo. Y esta es la otra opción. Cerrar los puntos de la bufanda a punto enano. Yo te recomendaría la segunda opción, es decir, el acabado a punto enano porque de esta forma se consigue el mismo ancho que en el principio. además es más sencillo y tiene un mejor acabado. En todo caso siempre te queda la opción de colocar flecos para disimular algún fallo. perfecto. A continuación cortamos el hilo y rematamos. Y esta es la bufanda de punto peruano terminada. Ha quedado muy bonita, ¿verdad? ¿Te atreves? ¿Te atreves a hacerla? f Здесь doshos. Porありがとうございます. Y esto lo encontramos. Y esto es lo suficiente que antes y la y en la paz. éraficia alegen a nivel social de la pufanda. 把 temperature de 43ころ. desertisadas de 20hem y harán